¿Quién tiene hambre? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy vamos a preparar un espagueti delicioso con una salsa especial. ¿Vale espagueti? Para la salsa. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Christian! ¡Mira el regalo que te trajimos! ¡Wow chicos! Esto es espectacular. Esto es lo que necesitamos para preparar nuestro espagueti. ¡Wow! ¡Acá hay muchas cosas! Sí, con esto podemos preparar el espagueti. Ahora sí podemos hacerlo de diferentes colores. Muchachos, empecemos a construirlo. Miren muchachos, ¿cuántas figuras tenemos? Con lo que podemos crear muchos productos. Tenemos diferentes macarrones. ¡Incluso una figura de un conejo! ¡Mira Christian! Este es el molde para el espagueti. ¡Wow Gecko! ¡Eres un genio! Miren. Tenemos distintas figuras y con esto tenemos para muchos productos. Y miren este plato que hay. Lo interesante es que si lo giramos, tiene también figuras. Este plato también tiene su sorpresa. ¡Miren! Y Christian, ¿y este aparato para qué funciona? ¡Ay Gecko! Esto era lo que yo necesitaba cuando preparamos la pizza. Esto nos sirve a nosotros para cortar las masas. Y esta figura nos sirve para hacer raviolis. ¡Muy bien, Kat! Claramente, esto nos sirve para hacer raviolis. Muy bien, muchachos. Ustedes tienen la más grande tarea. Preparar el espagueti. Vamos a poner el molde. Vamos a tomar la pasta. Esta masa está buena. ¡Wow! ¡Sí! Es una masa muy bonita. Ahí va entrando nuestra masa. Mira, yo te traje el plato. Está muy duro, pero ahí voy. ¡Vamos, vamos! ¡Más fuerte! ¡Dale! ¡Sí! ¡Está saliendo! ¡Sí! Bueno, dime. ¿Qué tal salió? ¡Salió excelente! Muy bien, muchachos. Ahora, cortémoslo. Por ahora, preparen un poco más de espagueti. Y yo, por ahora, voy a ir preparando la salsa. ¡Sí, Cristian! Vamos a preparar más. ¡Sí, eso! Vamos a comer muy bien esta noche. Esta es la canción de la ensalada en la Casa Cuadrada. Estamos esperando que nos hagan una salsa. ¡Cristian, toma a mí! Llevo mucho tiempo queriendo hacer una salsa. ¡Toma a mí, toma a mí! No se puede una buena salsa sin el sabor del ajo. ¡Toma a mí, toma a mí! No se puede hacer una salsa sin un buen tomate que le dé sabor y color. ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Yo los necesito a todos! Tomate. Ajo. Y una tierna zanahoria. ¡Salsa, salsa! Para el espagueti necesitamos agua. El agua ya está lista. Podemos poner la pasta. ¡Qué bien, muchachos! Ya la pasta está hecha. Ahora yo voy a preparar la salsa. Ahora, tomate. Ahora, el ajo. Ahora necesito unas especias para la salsa. ¡El espagueti está listo! ¡La salsa está lista! ¡Ahora vamos por el queso! ¡Guau, qué aroma! ¡Guau, se ve apetitoso! ¡Comamos rápido! ¡Qué rico! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Mmm, nam, 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 nam! ¡Está delicioso! ¡Pero, siento, siento! ¡Siento algo picante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también siento algo picante! ¡Ah! ¿Qué le pusiste, Christian? ¡Ah! ¡Ah! Este es mi ingrediente secreto. Este es un chilite que simplemente le puse cuando ustedes no se dieron cuenta. A mí, por el contrario, sí me gusta mucho. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Picante como me encanta! ¡Ah! ¡Ah! Esta salsa con este espagueti está delicioso. Y a ustedes, ¿qué salsa les gusta? Escríbanlo en los comentarios. Yo por ahora seguiré comiendo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Chao, amigos! ¿Quién tiene hambre? ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi cocina! En esta cocina yo tengo distintos instrumentos. Acá yo tengo ollas, un horno muy grande, ¡Picante! ¡Hay mucha vajilla! Y aquí está mi refrigerador Y chicos, ¿ustedes qué es lo que están haciendo acá? Hola, Cristian Nosotros simplemente pasábamos por aquí Bueno muchachos, me di cuenta que ustedes tienen hambre Vengan conmigo, les voy a preparar algo, delicioso Sí, tenemos hambre, ¿y tú qué puedes preparar? Vamos a preparar una deliciosa pizza Pizza, sí, genial, amamos la pizza Perfecto, vamos a preparar la masa Aquí vamos a poner nuestra masa ¡Guau! ¡Qué masa tan genial! Ahora vamos a tomar los ingredientes Pero primero que todo, claro, la salsa A ver, vamos a buscar la salsa Esta es la apropiada Ahora tenemos nuestra salsa Y queso, vamos a añadir queso ¿Queso? ¡Qué sorpresa! Claro que va a haber queso, mucho queso Nuevamente, volvemos al refrigerador ¡Oh! Acá hay queso Acá tenemos el queso El ingrediente especial ¡Guau! Se ve delicioso ¿Y ahora qué más le vamos a poner? Ahora le vamos a poner un poco de color Un color verde Acá en mi ventana Crecen vegetales y verduras Vamos a poner verde de vegetales Comencemos a darle ese tono verde ¿Y más vegetales ahora? ¡Claro que sí! Precisamente voy al refrigerador a sacar más Tomate Cebolla Bueno, ¿y qué otro ingrediente vamos a poner? ¡Uy! ¿Vieron eso que pasó por allá? ¡Uy! Creo que ese fue un champiñón ¡Claro! ¡Un champiñón! ¡Vayan! ¡Vayan y cójanlo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Detente! Pronto será de nosotros ese champiñón Ahora sí será comida rápida ¡Oh! Mira, he traído el champiñón para ti ¡Oh! Geko, muchas gracias ¡Ah! Tenemos los champiñones ¡Genial! ¡Ey chicos! Ustedes no están en contra Si pongo un poco de picante y de piña ¡Uy! ¡No! ¡No! A mí no me gusta el picante Y a mí no me gusta la piña ¡Vale! No hay ningún problema Un pedazo con piña y picante para mí Perfecto, ya todo está listo Ahora, vámonos al horno ¡A fuego máximo! ¡Uff! Por ahora, mientras que la pizza se está preparando Sirvámonos algo de beber Sobre todo porque la pizza mía va a estar picante Entonces necesito algo de beber Para mí, una limonada Y para ustedes muchachos Unas malteadas Para ti Para ti Y para mí ¡Wow! La pizza está lista Vamos por ella ¡Ah! Está lista y deliciosa ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Huele muy bien! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Buen apetito muchachos! ¡Mmm! ¡Qué delicia! La piña y el picante ¡Mmm! ¡Ah! Pero está muy buena Muchas gracias Cristian Está deliciosa esta pizza Sí, es la mejor pizza que me he comido Está deliciosa Cristian Qué refrescante Está muy deliciosa Bueno, ya ustedes vieron cómo se prepara una pizza Inténtenlo hacer con sus amigos Y disfruten mucho el sabor de una buena pizza Qué rico ¿Quién tiene hambre? Guau Opa Qué belleza Hey amigos, ¿qué tal? Es que miren, está genial mi macarronera Está bellísima Sí, está genial Preparemos algo con esto Díganme muchachos Que quieren preparar A que tienen pleito Para los ingredientes que necesiten Ah, yo quiero rojo Ah, yo quiero azul ¿Quieren de corbatín los macarrones? ¿O quieren que salga fino? Ay, yo quiero que salgan así finitos A mí me gusta que salgan en corbatín Comencemos Comencemos Ahora alistémosla Y la vamos a meter aquí Pongamos nuestro pleito Y ahora Oprimamos Mira, Cristian Acá está mi plato Pensionemos ¡Guau! ¡Qué genial! Cristian Yo quiero ayudar Oye, Ico, con fuerza Muy bien, Catboy Mira cuánto macarron has preparado Ahora prepárame a mí, Cristian ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Pero qué bonito! Ahora lo ponemos aquí ¿Pero qué es esto, Cristian? No se parece nada en esto Tranquilo, Ico Espérate, voy a mostrar Mira, Ico Te dije que saldría Ahora sí es similar Cortemos una más Muy bien, muchachos Sus macarrones Sírvanse, por favor ¡Guau! Está delicioso Fue muy buena elección ¡Guau! El mío también está delicioso El mío está muy delicioso Pues el mío está más delicioso No, el mío No, el mío No, el mío es el más rico No, el mío es el más delicioso que hay ¡El mío! Niños, niños No peleen Preguntémosle a Alita ¿Cuál es el más delicioso? ¡Claro que sí! Vamos a ir a preguntarle Espérenme, muchachos Yo voy con ustedes Les voy a dañar Lo delicioso Seguramente les va a gustar mucho Esto es lo que ustedes quieren que yo pruebe Sí, claro, Alita Por favor Prueba Y nos dices ¿Qué te parece? Sí, sí Prueba el mío primero ¡Ah, está picante! Yo dije que el mío estaba más delicioso Creo que ya no quiero comer Alguien arruinó los macarrones ¿Quién pudo haber sido? ¡Ah! Me gusta hacer cosas malas Porque soy malo ¡Ja, ja, ja! Ya sé qué vamos a hacer Le vamos a poner un poquito de limón Para que el sabor sepa mucho mejor Y se pueda comer Ahora todo está una delicia Niños, a probar ¡Está delicioso! ¡Qué rico! ¡Guau! Este también está delicioso ¡Mmm! Está muy, muy rico ¿Cuál es el mejor? ¿El mío? No ¿El mío? No Ambos están deliciosos Gracias a la ayuda de Cristian Sí, los macarrones de Yeika Están deliciosos ¡Guau! ¡Guau! Está delicioso Catboy también lo hizo muy bien Me alegro que les haya encantado A todos ustedes Arreglamos la comida Estoy feliz De que Alita esté con nosotros Por favor Vuelve más con nosotros Y ya sabes Si te gustan las nuevas recetas Ven conmigo la próxima vez Suscríbete Pon un like Y acá nos esperamos Todos en la cocina ¡Chao amigos! Comamos todos ¿Quién tiene hambre? ¡Ay! ¡Quiero dulces! ¿Eh? ¡Ah! ¡Los dulces! Catboy ¿Y tú tienes dulces? A mí se me acabaron No hay dulces Sí Solo quedan las envolturas Hola amigos Catboy Yeika ¿Qué es lo que están haciendo? Cristian Se nos acabaron los dulces Sí Queremos algo dulce Ey niños Esto es mío Pero Les voy a enseñar a hacer Unos deliciosos dulces Nuestros ingredientes Ya los tenemos listos Oh Cristian Eso Lo podemos hacer nosotros Claro que sí Esto es muy simple muchachos Ya les muestro Primero Amasamos un poco La plastilina Luego Le damos Forma Hacemos un tubito Muy largo Ahora Vamos a usar Otro color Cogemos Nuestra cuchilla especial Y cortamos Sobrante Que no necesitamos Ahora Vamos a hacer Diferentes cortes Para que tengan Un corte similar Vamos muchachos Corten uno Sí Yo quiero cortar Muy bien Catboy Separémoslos Jika ¿Sigues tú? Sí Yo también quiero practicar Perfecto niños Ahora Tenemos que juntarlos Ahora Miren lo que viene Una mano La mando hacia arriba Y la otra La mando hacia abajo ¡Wow! ¡Qué genial! Ahora Vamos a hacer Un caracolito ¡Wow! El primer caramelo Está listo ¡Sí! Ahora Haremos Otra forma Cristian Podemos hacer caramelos Con otros colores Jika Claro que sí Ahora Miren Lo que voy a hacer Ahora un poquito De blanco Cerramos Cerramos Acá Y ahora Vamos a cerrar Completamente Ahora Vamos a cortar Nuevamente Ahora Viene lo divertido Nos ubicamos Medo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y qué más se puede hacer? También los podemos hacer con formas diferentes y eliminamos el sobrante. ¡Miren qué bonito quedó! ¡Cristian! ¡Hagámoslo con un tren! ¡Muy buena idea, Catboy! ¡Vamos! Y lo sacamos. Ahora miren, con tres diferentes plastilinas. ¡Cristian, ayúdame! ¡Yo quiero ser el conejo! ¡Oh! ¡Muy bien, Catboy! ¡Déjame, yo te ayudo! ¡Miren, muchachos! ¡Cuántos dulces nos han salido! ¡Por favor, disfrútenlos! ¡Mmm! ¡Qué rico, Cristian! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y no solo están deliciosos! ¡Qué bonitos colores! ¡Mmm! ¡Mmm! Y ahora todos tenemos caramelos. ¿Y a ti? ¿Te gustan los caramelos? ¡Ven, yo te enseño! ¡Chao, amigos!